¡Hola Cadres! ¿Cómo están? Espero que estén súper felices. Recuerden suscribirse a este canal y les mando un saludo súper grande. ¡Hola Cadres! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio KD. Yo soy Katia y el día de hoy, como ya vieron en el título de aquí abajito, vamos a conocer a Liz de Crafting Geek. No tienen una idea de lo emocionada que estoy porque como ustedes ya saben, yo soy súper fan de Liz. Fue una de las personas con las que yo me inspiré para empezar a hacer los videos de manualidades. Y lo que ocurrió, Cadres, es que Liz publicó un video ayer en la noche en donde contó que iba a estar aquí en Chapultepec. Eso es algo súper bueno porque ella jamás hace reuniones. Entonces fue una oportunidad súper buena al poder venir. De hecho, Denise ahorita está en la escuela y también en cuanto salga se va a venir corriendo para conocerla. Así que si tú eres crafter y llegaste a este canal, te invito a que le des like a este videíto para yo saber que vienes de Crafting Geek. Y también no olvides suscribirte en el botoncito rojo que está por aquí abajito para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Literal, Cadres, yo estoy aquí desde aproximadamente a las 9 y media de la mañana. Ella avisó que iba a estar a la 1 y falta ya casi media hora o un poquito menos. Entonces espero que sea puntual porque ya la quiero ver, pero bueno, ahora sí vamos a ver qué ocurre en este video. Entonces ya llegó Denise. ¡Hola! Diles cómo estoy. Katia está temblando de los nervios, literal. Me habló para que me saliera de clase. Ya en el camino, en la espera, todavía no llega a Liz, pero ya nos encontramos aquí en los cadres. ¡Saluda a Lesslie! ¿Estás nerviosa también por que me saliera de Liz? Sí. Tengo que decir que van a estar aquí ustedes, aquí, dejándole un mensajito a Lesslie. Su hoja morada que en realidad creo que era para Liz. ¡Ay, Liz fue para Liz! No encontraba estacionamiento, pero ya. Aquí estoy. Este es el video en el que va a estar saliendo del canal, así que me pueden saludar a esa cámara. Katia, ¿qué sientes? Estoy súper emocionada. ¿Vas a llorar? Ay, qué gusto por venir. Traje Crafty Planners para los primeros que llegaron. Liz me acaba de regalar una Crafty Planner. O sea, este es creo que el mejor día de mi vida. Ahorita les voy a enseñar un poquito lo que está haciendo. Está empezando a regalarle a todos sus crafters algunos regalitos, slime que trajo. El colors es súper linda. Ya grabamos. Katia no me grabó cómo hablé con ella, cómo la abracé. Yo tengo todo grabado de ella, así que lo van a ver ahorita. ¡Ay, qué emoción! Vean, ahorita ya está aquí toda la gente formada. ¡Hola, Caders! ¡Hola, Caders! ¿Cómo están? Espero que estén súper felices. Recuerden suscribirse a este canal y les mando un saludo súper grande. Y Caders, como ustedes ya pudieron ver, somos las personas más felices de todo el universo. Porque ya conocimos a Liz, nos regaló una agenda. Y vean, nos la firmó. Es súper linda. En verdad, cuando la conozcan, les va a encantar. Es muy, muy linda. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya encantado. Si fue así, no deben regalarnos un like. También suscríbete en este botoncito. Oigan, y si quieren conocer a Liz, comentenlo aquí abajo. Yo creo que todos en la vida queremos conocerlos. Así que comentenlo aquí abajo. Queremos ver sus comentarios por aquí. Y pues muchas gracias, Caders, por ver este video. Los queremos muchísimo. Y también si tú eres crafter, no olvides suscribirte. Muchas, muchas gracias a Liz por la atención para todos nosotros. Y pues ya nos vamos. Adiós. Adiós.